El monstruo se escapó Pero el mejor reventón de mi gran colección es el que ahora les voy a contar Presentamos un relato bien extraño y muy pasado Eran dos novios, Chelo y Carlos Que por un bosque se extraviaron El programa de esta noche es de terror La llorona no ronda, muy sacada de onda Pues el shock del futuro le dio Y Flash Gordon usaba pantaletas plateadas Cuando de una galaxia cayó Un vampiro fue preso muy loco y muy grueso por tronárselas en el panteón Pero el mejor reventón de mi gran colección es el que ahora les voy a contar Porque presentamos un relato bien extraño y muy pasado Eran dos novios, Chelo y Carlos Que por un bosque se extraviaron El programa de esta noche es de terror ¡Qué buen honor! ¡Qué buen honor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! El programa de esta noche es de terror ¡Qué emprendidor! ¡Oh, oh, oh, oh! El programa de esta noche es de terror ¡Qué emprendidor! Con rock and roll ¡Qué emprendidor! El programa de esta noche es de terror ¡Qué emprendidor! ¡Qué emprendidor! ¡Qué emprendidor! ¡Qué emprendidor! ¡Qué emprendidor! Gracias.